Bien, en estos momentos nuestra sesión ha empezado a grabarse. Buen día muchachos, bienvenidos a la clase 28 de Cálculo Integral, ya un trabajo de 7 semanas. Bienvenidos sean, espero se encuentren bien. Vamos a comenzar. El ejercicio que dejamos pendiente, déjenlo voy a subir en un archivo por la tarde-noche, ¿vale? Para que ustedes vean cómo es que se resolvía. Claro, no voy a profundizar justo porque necesito ver el día de hoy avanzarle más al método de fracciones parciales. ¿Vale? Entonces fíjense bien. Déjenme compartirles la presentación del día de hoy. Ah, espérenme tantito antes porque quiero hacer otro comentario. A ver muchachos, fíjense bien. El examen semanal que les tocó, teníamos esta expresión. Quiero enfocarme más en el segundo ejercicio. El primero, a un 80% de los trabajos está bien realizado, otros por ahí se les, empalmó la raíz, ¿vale? Y cuando termine de hacer esto, ya esperemos que quede todo claro y les envío ya las calificaciones. Entonces, bueno, fíjense bien. Tenemos aquí que separarlo como x por x por e elevado a la x al cuadrado. Entonces, evidentemente la u no era x al cuadrado. La u es x, ¿vale? Su derivada pues va a ser de x. Y lo de v, es decir, lo más fácil para integrar es x por e elevado a la x al cuadrado. Y entonces aquí me quedaba como un medio de e por x al cuadrado. Muy bien. Y entonces aquí si nos damos cuenta, era claro que teníamos que aplicar el método de la fórmula de la vaca, si lo quieren ver así, y nos quedaba esta integral. Aquí yo noté que, por ejemplo, algunos de ustedes encontraron esta famosísima integral que lo que sucede es que tenemos que poner doble integral, elevarla de menos infinito a infinito, etc. Entonces, se puede hacer eso. No obstante, como reitero, no lo hemos visto, nada más se deja expresado. El objetivo de realizar este tipo de integrales, porque claro, en un inicio creo que yo les había comentado que era x al cubo. Pero yo dije, no, vamos a dejarlo de esa forma, porque como ustedes recuerdan, cuando creo que iniciamos los métodos de integración, yo les había comentado que no todas las integrales se pueden resolver por los métodos de integración que nosotros estamos viendo. No siempre. Y aclaro esto porque de pronto uno llega, y más en particular a este tipo de funciones que se le llama una función de probabilidad, inclusive cuando ustedes ya la llevaron o la van a llevar, van a ver que la mayoría de las variables aleatorias continuas se refieren a integrales. Y lo que se resta en contra de una probabilidad es justamente encontrar el área de cierta región. ¿Sale? Entonces, en este caso, pues sí, no todas las integrales se pueden resolver, reitero, a pesar de que nosotros ya vimos, pero método tras método de integración. ¿Vale? Pero reitero, esto puede variar mucho y nada se dejaba expresada. Algunas integrales se dejan expresadas. ¿Vale? Por ello, en ecuaciones diferenciales van ustedes a ver que hay ciertas ecuaciones que están dadas mediante una integral, que es a lo que de pronto le llamamos una convolución, ya desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales. Entonces, ahí es justamente algo que no se puede integrar fácilmente. ¿Qué representa ese tipo de funciones? Representa señales. Es decir, el hecho de que nosotros ya reconozcamos el sonido cuando viene el señor de la basura o el señor del gas, que son las que generalmente vocean su producto o el panadero, es aquí un claro ejemplo donde lo ocupamos. ¿Vale? Pero reitero, no todas las integrales se pueden resolver. O sea, alabo el ánimo en que ustedes estén buscando, como ya sea en internet o en otros libros, cómo se resuelven esas integrales. Pero reitero, no es necesario porque, aclaro, ese tema corresponde al cálculo de varias variables o al cálculo vectorial que se apertura justo con esta materia. ¿Vale? Una vez que ya ha sido acreditada. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta sobre este problema? ¿No? No, profesor. Ok. Bueno, regresamos entonces a nuestra presentación original. Reitero, ahorita que termine la clase, ya les doy a todos enviar la tarea. ¿Vale? Ok. Bueno, bienvenidos sean a nuestra clase 28. Y, bueno, fíjense bien qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Ya vamos a empezar con fracciones parciales, pero desde la perspectiva ya de una integral. ¿Vale? Entonces, aquí reitero, vamos a ver, vamos a repasar los tres casos con el objetivo de recapitular estas tantas operaciones que hemos realizado a través de antier y ayer. ¿Vale? Bien. Perfecto. En este caso, por ejemplo, vamos a definir a una función f de x como p de x entre q de x, donde el grado de p de x, es decir, es un polinomio, es mucho menor al grado de q de x y q de x no puede ser cero. ¿Sale? Aquí estamos hablando de una fracción algebraica propia o, como los decíamos en aritmética, fracciones propias. En el caso contrario, se le llama una fracción algebraica impropia y en ese sentido tendríamos que dividir para justo pasarlo a una fracción mixta, porque recordemos que una fracción mixta no es otra cosa más que una parte entera aunada a una fracción propia. Por ello, es que nosotros tenemos el caso, podemos tener fracción impropia sin ningún problema, solamente que el paso extra sería dividir. ¿Vale? Y bueno, se tienen los siguientes casos y tenemos q de x con factores lineales distintos. Aquí ya escribo formalmente que son factores lineales, pero si ustedes recuerdan, lo habíamos visto de la perspectiva de la solución de una ecuación cuadrática y esa perspectiva era que tenemos raíces reales y distintas. Aquí nada más cambia el nombre justo para ponerlo en contexto con nuestras integrales. Y en este caso, por ejemplo, q de x se expresa de esa forma, es decir, tenemos factores lineales distintos, raíces reales distintas. Es lo único que estoy diciendo. ¿Vale? Por lo tanto, p de x entre q de x, tenemos que descomponer cada una de las raíces con su respectivo parámetro. Entonces, le asignamos una letra, ¿vale? Para poner cada una de sus raíces y resolvemos dichas fracciones, ya sea por el método de la mariposa o bien si tenemos más de una o dos fracciones, entonces lo que nosotros tenemos que hacer será ocupar el mínimo común múltiplo. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, anótenlo por favor para que podamos continuar. Les voy a dar medio minuto para que lo puedan hacer. Bueno, 45 segundos. Gracias. 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 Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva Reserva que alguien me comente lo contrario Ok, perfecto Entonces ese es el primer caso Cuando teníamos raíces reales y distintas ¿Qué pasa ahora con los factores lineales repetidos? Es decir, raíz real repetida Entonces supongamos que Q de X es de la forma A1X más B1 Elevado a la R-ésima potencia ¿Vale? Entonces en este caso Esta división nos quedaría como D1 Entre A1X más B1 Más B2 Y aquí lo elevamos al cuadrado Después al cubo Hasta llegar a esa R potencia ¿Vale? Reitero Por cada una de las repeticiones se va a poner una letra ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok Perfecto Anótenlo por favor para que podamos continuar No, 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 no Bien, voy a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario Un momento, por favor Ah, ok, gracias, nada más avísenme en cuanto haya finalizado, por favor Ya, gracias Ok, gracias a usted por avisarme Bien, continuamos entonces Y el último caso, que aclaro, fue el que no había yo planteado bien el ejemplo Pero reitero, ahora vamos a hacer una integral con respecto a esa parte ¿Vale? Era Q de X es AX cuadrado más BX más C Es decir, tenemos una ecuación cuadrática De tal manera que el discriminante B cuadrado menos 4AC es menor que 0 ¿Vale? Entonces eso significa que la raíz me queda negativa Y por consiguiente no tenemos una raíz dentro de los números reales Bueno, entonces B de X entre Q de X se va a escribir como AX más B Entre AX cuadrado más BX más C Ojo, esta expresión que estoy señalando Es como tal una aproximación hacia los números reales ¿Sale? ¿Por qué? Porque si ustedes igualaran a 0 esa expresión Pues les quedaría que X es igual a menos B entre A Cuando hacen ese despeje Entonces ya como que nos está acercando a un valor Tratamos de que sea un valor correspondiente a los números reales ¿Vale? Muy bien Y bueno, generalmente se acompaña con factores lineales distintos O repetidos este tipo de expresiones Pero también podemos tener todos los posibles casos Reitero, aquí de pronto es como muy ambiguo la parte en que los libros lo manejan Porque algunos generan 4 casos He visto por ejemplo el Shoukowski de cálculo con geometría analítica Considera 8 casos Pero aquí yo nada más voy a considerar 3 porque los demás son repeticiones De qué pasaría si tuvieras alguna otra combinación Y reitero, hago este tipo de hincapié Dado que yo nada más recurro a 3 casos Por la analogía con respecto cuando tenemos a resolver una ecuación cuadrática Que ustedes saben que podemos tener 3 tipos de soluciones Por ende, aquí por ello lo hago de esta forma Para que no nos confundamos ¿Vale? Bien Anótenlo por favor para que podamos continuar ¿Un minuto? Gracias 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 Gracias. Muy bien. Voy a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok, perfecto. Bueno, fíjense bien. Estos son los tres casos que tenemos en fracciones parciales. Reitero, lo demás son combinaciones. Inclusive, si el principio de combinatoria no me falla, tendremos 3 por 2 por 1. Bueno, me quedan 6 posibles combinaciones, ¿vale? Entonces, el hecho de que el libro Shoukowsky genere 8, bueno, eso significa que de pronto están siendo más específicos con respecto a los procedimientos. Reitero, si ustedes quieren seguir 8 casos, 6 casos, 3 casos, queda elección de ustedes. Finalmente, yo me quedo con los 3 principales y reitero, lo demás son combinaciones del otro tipo, ¿vale? Bien. Voy a dejar de presentar para poner mi desarrollo de ejercicios. Muy bien. Entonces, vamos a un primer ejercicio donde evidenciemos cómo se integra mediante fracciones parciales. Por ende, fíjense bien, ya aquí lo tenía preparado. Entonces, tendremos nosotros lo siguiente. Aquí sería 3x más 7 entre x cuadrado más 6x más 5. Esta sería nuestra integral, pero yo la puedo modificar porque, reitero, necesito factorizar. Sería 3x más 7 entre x más 5 por x más 1 diferencial de x. Ahora, voy a tomar solamente lo que está aquí en el integrando, que sería 3x más 7 entre x más 5 por x más 1. Dado que aquí tenemos raíces reales y distintas, o bien factores lineales distintos, se le asigna cada una de las letras. A entre x más 5 más 7 entre x más 7 entre x más 1. Aquí ocupamos el método de la mariposa y nos quedaría x más 5 por x más 1. Multiplicamos cruzado, a por x más 1, a por x más 1, más, sería x más 5 por b, x más 5 por b. Si nosotros aquí distribuimos, me queda a por x, a x más a por 1, me queda a, más b por x, bx, y más por más, me queda más 5 por b, 5b. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es justamente asociarlos, es decir, los que tienen x y los que están solitos. Es decir, los que nosotros tenemos como los que quedaron después de. Es decir, sería aquí fracción x más 5 multiplicado por x más 1 y arriba tendríamos que poner, sería a más b por x, más a más 5b. Muy bien. Y entonces aquí sería en color morado. Y bueno, evidentemente, aquí nosotros podríamos tener, fíjense bien, nos quedaría a más b, ay, a más b es igual, reitero, aquí cuando estamos igualando estos dos polinomios, nosotros decimos que son iguales, sí, solo sí, aclaro. Porque aquí abajo son iguales, ya eso ya queda claro. El numerador de esta primera fracción es igual al numerador de la segunda fracción. Dos polinomios son iguales, sí, solo sí, coeficiente, coeficiente, también son iguales. Por lo tanto, me queda a más b es igual a 3. Ajá, tenemos este primer resultado. A más b es igual a 3. Y el segundo me quedaría como a más 5b. A más 5b. Es igual a 7, ¿vale? Y bueno, híjole, espérenme tantito porque mi computador no está conectarse al tomacorriente. Déjame, realmente me mandó la indicación aquí. Bien, listo, ya quedó. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora, muchachos? Bueno, pues hay que resolver este sistema de ecuaciones. Ustedes son libres de elegir el método por cual resolverlo. Es decir, suma y resta, sustitución, igualación, determinantes, el que ustedes quieran. Por lo tanto, fíjense bien, aquí lo que podemos hacer es multiplicar por un menos 1 en la primera ecuación y me va a quedar aquí. Lo voy a hacer por suma y resta. Menos a, menos b, menos 3. Y aquí tendremos nosotros la siguiente expresión. De tal manera que si sumamos estas dos ecuaciones, fíjense bien cómo me va a quedar. Déjenme ponerlo en otra tonalidad. Pensemos en color rosa. Y aquí vamos a poner una forma. Y esto me va a quedar como... Se simplifica la A. Y me queda 5b menos 1b. Nos queda 4b. Es igual a 4. Y bueno, en este sentido me va a quedar... Déjenme ponerlo en otro color. Y aquí me va a quedar que b es igual a 1. Entonces aquí tendríamos... B es igual a 1. Muy bien. Y ahora, si nosotros sustituimos acá el valor de b para encontrar el valor de A, nos va a quedar como A más 1 es igual a 3. Y entonces A es igual a 3 menos 1. A me queda 2. A es igual a 2. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos, con respecto a esta parte? ¿Preguntas hasta aquí, muchachos, con respecto a esta parte? De tal manera que, miren, vamos a regresar a esta parte. Igual. Aquí ya nada más sustituyo. Y en lugar de la A, pongo el 2. En lugar de la B, pongo el 1. ¿Vale? Bien. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta con respecto a qué es lo que acabamos de hacer? ¿Seguro es que ha sido claro? Ah, ok. Perfecto. Muy bien. Anótenlo, por favor, para que podamos continuar. Medio minuto les doy. Gracias. 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 Bien, voy a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok, bueno muchachos, entonces en este caso nos va a quedar de la siguiente manera, vamos a tener nosotros en lugar de factorizar, bueno, perdón, en lugar de integrar 3x más 7 entre x más 5 por x más 1, vamos a tener esta descomposición, por lo tanto fíjense bien, a ver. Bien, esta expresión, fíjoles, esta expresión me va a quedar como la integral de quién, bueno, déjenme poner aquí paréntesis de x y aquí voy a colocar esta factorización, bueno, no factorización, sino expresión en términos de sumas parciales, ¿vale? Muy bien, por lo tanto, de aquí lo que podemos hacer sería despejar, ¿vale? Es decir, despejar cada una de ellas y nos queda integral de quién, sería fracción y aquí tendríamos 2 entre x más 5 diferencial de x más la integral de quién, me quedaría aquí de x entre x más 1. Muy bien, muy bien, muy bien, y entonces en este sentido nosotros podemos hacer cambio de variable sobre cada una de las partes del denominador, para ello voy a ocupar dos letras distintas, entonces fíjense bien, supongamos que u, déjenme ponerlo en otro color, pensemos en color verde, entonces u es igual, nos va a quedar x más 5, de tal manera que su derivada de u es igual a la diferencia de x, es igual a la diferencia de x, ¿vale? Bien, vamos ahora a enunciar que w w es igual a x más 1, de tal manera que la derivada de w es igual a la derivada de x, muy bien, por lo tanto, la siguiente integral ya en términos de la variable nos queda de la siguiente forma, vamos a tener integral de quién, sería 2 entre u, diferencial de u, por supuesto, déjenme ponerlo en color verde para seguir la misma tonalidad de colores, aquí tendríamos después más, me quedaría, déjenme ponerlo como más, ok, tendríamos aquí integral, bien, bueno, sería dw entre w, y aclaro, esto es igual, déjenme ponerlo en otro color, ya cuando nosotros vamos integrando, nos queda como 2 veces el logaritmo natural de valor absoluto de u, ajá, más logaritmo natural de valor absoluto de w, y si nosotros sustituimos nos va a quedar 2 veces logaritmo natural de valor absoluto de x más 5, más, me quedaría logaritmo natural de valor absoluto de x más 1, y como ya hemos terminado de integrar, nos queda más la constante de integración, noten cómo fue más sencillo hacer este cambio, no es tan complicado, justo porque ya tenemos la parte de logaritmos, ajá, ¿dudas hasta aquí? ¿seguro es que vamos bien? ok, perfecto, anótenlo por favor para que pasemos a otra íntegra ok, perfecto Gracias. 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 Bien, voy a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok. Muy bien. Vamos ahora con la segunda integral. Aquí vamos a involucrar un poquito de factores repetidos. Reitero, esto no es tan difícil, únicamente tenemos que saber bien cómo es que factorizamos. Bueno. Ok. Aquí tendremos, por ejemplo, x al cuadrado más 2x más 4 y aquí nos quedaría x más 1 elevado al cubo diferencial de x. Ajá. Bueno, esto es un claro ejemplo donde nosotros tenemos raíz real repetida o factor lineal repetido. ¿Vale? En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a ocupar el integrando asociado para que no, ahorita que ya nada más integremos, ya nada más lo colocamos cuando hayamos descompuesto en términos de fracciones parciales. Entonces, esta expresión que sería x al cuadrado más 2x más 4 entre x más 1 al cubo nos queda entonces igual. Tendríamos, recuerden, cuando es un factor lineal repetido, debemos de colocar a entre, y aquí me va a quedar x más 1, más me quedaría b entre x más 1 al cuadrado, x más 1 al cuadrado, más. Y aquí, déjenme, le voy a quitar el valor de c, no voy a ocupar c, porque recuerden que c lo reservamos siempre para el final de nuestra integral. Reitero, si ustedes no se confunden, pues no hay ningún problema, pero acorde a lo que estamos viendo, c es distinto. Esta c que planteamos es distinta a la c que nosotros tenemos al final de una integral. Por ello, yo lo voy a poner como d. Entonces, me queda d entre, y aquí vamos a tener x más 1 elevado al cubo. Y entonces, aquí pensaríamos, ¿a poco tengo que desarrollar todo esto? No, no es así. Para ello, ocupamos el mínimo común múltiplo de los factores, que en este caso sería como los tres son iguales, sería el que tenga el exponente mayor. Por lo tanto, me quedaría aquí como x más 1 elevado al cubo, y ojo acá, porque lo que hacemos es dividir x más 1 al cubo entre x más 1. Eso me va a quedar x más 1 al cuadrado, y se tiene que multiplicar por la a. Entonces, me queda a por x más 1 elevado al cuadrado. Más, nos quedaría en el siguiente, x más 1 al cubo entre x más 1 al cuadrado, solamente me sobrevive x más 1. Y eso multiplicado por b, nos quedaría más b, por, me quedaría x más 1. Más, y en este caso, x más 1 al cubo entre x más 1 al cubo, me quedaría 1 multiplicado por d, me quedaría más d. Muy bien, vamos a desarrollar entonces esa parte, déjenme ponerlo en todo momento. No, si no, te lo pongo nada más, se preocupen. A ver, esto es igual. Nos va a quedar, si desarrollamos esta expresión cuadrática, nos queda paréntesis, cuadrado del primer término, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término. Muy bien, y entonces esto es igual, nos va a quedar a por x al cuadrado, más 2a por x, más a, más bx, más b, más d, y todo esto sería entre x más 1 elevado al cubo. Y bueno, si asociamos los términos aquí semejantes, es decir, los que tienen cuadrado, lineal, y los que están solitos, nos queda de la siguiente manera. Déjenme aquí nada más, voy a ponerlo en otro color. Y bueno, esto es igual, nos va a quedar igual. Término cuadrático, pues nada más me queda a x cuadrado. Siguiente, me quedaría 2a más b, a ver, déjenme ponerlo así en paréntesis, 2a más b, y aquí se escribe x, y tendremos más a, más d, ¿vale? Y recordemos que esto lo tenemos que igualar a cuánto. Bueno, pues recuerden, lo tenemos que igualar a esta expresión. Y ya tenemos aquí nuestra estructura, porque ahora vamos a empezar a generar nuestros sistemas de ecuaciones. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Ya nos confundimos? Díganme, con toda confianza muchachos. Díganme amor. Cuando ponen las letras A, B, D, ¿no importa que cuando siga como tal el orden? O sea, B, D, ¿pudo haber sido C, E, lo que sea? Exactamente, son indistintas. Ok, gracias. De nada. Bien, anótenlo por favor, medio minuto para hacerlo, y ahorita continuamos. Gracias. 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 Bien, voy a continuar a reserva que me indiquen lo contrario. Ok. Bueno, y entonces, una vez que nosotros ya tenemos esta igualdad entre estas dos fracciones, pues sabemos que tanto el numerador de la primera como el numerador de la segunda son iguales y lo mismo ocurre para el denominador. Pero si nos enfocamos en el numerador, recuerden, dos polinobios son iguales si, solo si, coeficiente a coeficiente son iguales. Por lo tanto, déjenme aquí, voy a duplicar diapositiva. Y bueno, en este sentido, déjenme aquí quitar esta expresión. Tenemos esta situación y por consiguiente, nos va a quedar como... Mi primer sistema me va a quedar a es igual a 1. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí, al inicio, aunque no se escriba, hay un 1 adelante del x al cuadrado. Después tendremos nosotros la siguiente ecuación. Nos va a quedar 2a más b. 2a más b es igual a 2. Joder, menos en lugar del 1. Ok, 2a más b es igual a 2. Y finalmente, a más d. A más d es igual a 4. Muy bien, si nosotros ya tenemos que a es igual a 1, entonces vamos a sustituir en la segunda expresión. Quedando entonces de la siguiente manera. Vamos a tener... Déjenme cambiarlo de color. Nos va a quedar 2 multiplicado por 1. Más b es igual a 2. Y bueno, esto me queda... 2 más b es igual a 2. Si nosotros despejamos, aquí nos queda que b es igual a 0. No importa, no se angustien. Sí puede suceder. Es igual a 0. Por ello elegí estratégicamente este ejercicio. Entonces aquí nos va a quedar ahora... Tendríamos en lugar de la a, colocamos un 1. Y bueno, me va a quedar b es igual a 3. B es igual a 3. B es igual a 3. Y fíjense bien, ahora con respecto a lo que teníamos al inicio, es decir, esta expresión. Déjenme aquí la voy a replicar. Ya sin esto. Teníamos esta expresión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de aquí déjenme ponerlo en este color. Y bueno, ya nada más aquí lo que hacemos es hacer la respectiva sustitución. Quedando entonces de la siguiente forma. Vamos a tener nosotros, en lugar de a va a ser 1. En lugar de b va a ser 0. Y en lugar de b me va a quedar 3. Por lo tanto, aquí lo único que me restaría sería... Déjenme aquí lo voy a poner en color rosa. Y bueno, al final únicamente me queda esta expresión. Y esta expresión es la que voy a utilizar para integrar. Es decir, en lugar de integrar x cuadrado más 2x más 4 entre x más 1 al cubo. Voy ahora a integrar esta expresión. ¿Vale? Hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta de qué es lo que estoy haciendo? Díganme con toda confianza, ¿eh? No hay ningún problema. Ok, perfecto. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Gracias. 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 ¿De quién? ¿Vale? Y como ya hemos terminado de integrar colocamos más la constante de integración. Hasta aquí no sé si tenemos alguna pregunta muchachos. ¿Sí fue claro esta parte? Ah, ok, ok. Perfecto. Muy bien. Reitero. Únicamente estamos ocupando fracciones parciales. Quizás de pronto el... Como nuestro talón de Aquiles sería resolver el sistema de ecuaciones. Sin embargo, no es tan complicado. ¿Vale? Anótenlo por favor para que podamos continuar. Un minuto. Ahora vamos a ver. Gracias. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok, perfecto. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo justo ahora pero con raíces complejas o bien factores irreducibles cuadráticos que fue ayer como el que nos quedamos así de este como lo resolvemos justo porque yo había planteado siendo honestos yo había planteado mal el ejercicio. Vale, entonces reitero, acuérdense de ese ejercicio se los voy a subir resuelto. No va a quedar pendiente. Vale, bien, vamos entonces a resolver uno que tenga factores cuadráticos irreducibles. Muy bien, entonces la integral me va a quedar de la siguiente manera. Ok, muy bien, entonces aquí nos quedaría integral de quién. Bueno, pues aquí tendríamos x más 3 entre x elevado a la cuarta potencia más 9x elevado al cuadrado diferencial de x. Entonces, fíjense bien cómo lo voy a resolver. Aquí primero voy a factorizar el denominador. Si ustedes se dan cuenta en el denominador yo tengo que si son iguales, en este caso las letras con los exponentes, puedo ocupar el método de factor común. Entonces, me va a quedar integral de quien. Me queda fracción y aquí sería x más 3, ¿vale? Entre x al cuadrado por x al cuadrado más 9 diferencial de x. Y bueno, esta expresión es la que voy a descomponer en términos de fracciones parciales. Aquí hay una expresión que está repetida, porque es x y x, y esta expresión x cuadrado más 9 es justo una expresión irreducible. ¿Por qué? Porque en este caso si sustituyen, a ver, mentalmente, a vale 1, b vale 0 y c vale 9. Entonces, si nos recordamos del discriminante, b cuadrado es 0 al cuadrado menos 4a por c. 4 por 1 es 4 por 9, me queda menos 36, por eso sé que este es irreducible. ¿Vale? Bien, si a alguno de ustedes no le quedó claro, dígame. Ok, bueno. Entonces nosotros tenemos esa expresión, tenemos aquí fracción x más 3 entre x al cuadrado multiplicado por x al cuadrado más 9. Y entonces aquí lo descomponemos de la siguiente forma. Como tenemos un x al cuadrado, entonces nos va a quedar a sobre x más b entre x al cuadrado, vejen aquí, acá le pongo x al cuadrado, justo por la situación que se están repitiendo. Más, y aquí reitero, yo voy a utilizar, no voy a utilizar la c, sería dx más e entre, aclaro porque esa es como la alternativa cuando nosotros tenemos un factor cuadrático irreducible. Y aquí nos queda x al cuadrado más 9, ¿vale? Recordemos que aquí nos está salvando el mínimo común múltiplo, por lo tanto nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener que el mínimo común múltiplo nos queda x al cuadrado, que es el de mayor exponente, y la otra expresión nos quedaría x al cuadrado más 9. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir cada uno de estos, bueno, este término entre cada uno de los denominadores que tengo, y lo que salga lo voy a multiplicar por el número que tenga yo arriba, ¿sale? Muy bien, por lo tanto nos queda x cuadrado por x cuadrado más 9 entre x, nos queda nada más x por x cuadrado más 9, pero lo voy a poner en corchete. Fíjense, ya nos queda x al cuadrado, x, perdón, nada más nos queda x por x al cuadrado más 9, ¿vale? Siguiente nos quedaría más b, y aclaro, aquí dividimos esta expresión entre x al cuadrado, únicamente me va a quedar x cuadrado más 9, por lo tanto, aquí me va a quedar b por x al cuadrado más 9, ¿vale? Muy bien, y en el último caso, cuando nosotros tenemos x cuadrado por x cuadrado más 9 entre x cuadrado más 9, únicamente nos queda x al cuadrado, por lo tanto, esto nos va a quedar como más, déjenme lo pongo entre paréntesis, de x más e multiplicado por x al cuadrado, ¿vale? Muy bien, y a través de esta situación, pues lo que voy a hacer sería simplificar, por lo tanto, nos queda de la siguiente forma. Vamos a tener fracción, y aquí sabemos que va a ser x al cuadrado por x al cuadrado más 9, y aquí tendríamos nosotros a, ¿por cuánto nos va a quedar? x por x al cuadrado me queda x al cubo más 9x, muy bien. Siguiente me quedaría más, bueno, aquí lo replico todo, me quedaría b por x al cuadrado más 9, y aquí me quedaría más dx más e, híjole, tengo pulsada en mayúscula, dx más e, por x al cuadrado. Y todo esto es igual, nos va a quedar como, bueno, aquí vamos a desarrollarlo, y nos va a quedar como a x al cubo más 9ax, ¿sale? Siguiente me quedaría más bx al cuadrado, bx al cuadrado más 9b, y me quedaría aquí más dx elevado al cubo, porque x por x al cuadrado más e, x elevado al cuadrado, ¿vale? Muy bien, ahora lo que voy a hacer es asociar términos semejantes, por lo tanto, fíjense bien, lo voy a hacer en color rosa, me va a quedar de la siguiente forma. Tendríamos nosotros, en el caso de la a al cubo, ahí están todos, el de, ah no, espérenme, me falta uno. Me queda entonces a más d, todo esto por x al cubo, ¿sale? Ahora los cuadráticos me queda más b más d, no, b más e, perdón, por x al cuadrado. En el otro caso me quedaría los términos lineales, nada más me quedaría más 9ax, y finalmente me va a quedar más 9b. Y recordemos que eso se tiene que igualar a, tendremos igual, y tendríamos en este caso, x más 3 entre x cuadrado por x cuadrado más 9. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta muchachos? ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Gracias. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok, muy bien, continuamos entonces. Bueno, y aquí nosotros vamos a generar nuestros sistemas de ecuaciones. fíjense bien, déjenme aquí, voy a eliminar esto. Y tendremos esta expresión. De tal manera, déjenme aquí nada, voy a copiar la ecuación de acá. De tal manera que, por ejemplo, aquí déjenme ponerlo en color azul, nos va a quedar a más d, a más d es igual a 0. ¿Por qué muchachos? Porque aquí es como si nosotros tuviésemos 0x al cubo, más 0x al cuadrado, y aquí me queda más 1x más 3, ¿vale? Entonces, a más d es igual a 0. Eso es lo primero que debemos de entender, ¿vale? Ahora, siguiente. B más E. B más E es igual a 0. Y tendremos nosotros, siguiente, me quedaría 9A. 9A es igual a 1. Ajá. Y finalmente tendremos aquí que 9B, 9B es igual a 3. Muy bien, tenemos ya ese sistema de ecuaciones asociados. Ahora, este es sencillo porque justamente aquí tenemos que 9A es igual a 1. Eso implica que si nosotros lo despejamos, nos va a quedar que A es igual a 1B. Entonces, ya lo tenemos. Ahora, este caso de B, también nosotros lo tenemos ya. Y bueno, nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a tener B es igual, B es igual a 3 novenos, ¿vale? Es decir, B es igual a 1 tercio. Muy bien. Ahora, vamos a encontrar el valor de D y D. Para ello, vamos a utilizar esta primera ecuación que lo voy a poner en otro color. Reitero, si se están confundiendo, me avisan, ¿eh? Ok, nos va a quedar en lugar de A, voy a colocar 1B, ¿vale? Más D es igual a 0. Y recuerden que si yo despejo, me va a quedar entonces como D es igual a menos 1B, ¿vale? Muy bien, ya lo tenemos aquí establecido y vamos a tomar la segunda ecuación que tenemos para hallar el valor del parámetro E. Por lo tanto, fíjense bien, nos queda de la siguiente forma. Trato de cambiar el color y quedo igual. Ok. Está con el B. Ok. Entonces aquí nos quedaría B, sería 1 tercio. 1 tercio más E. Y bueno, la E nos quedaría, déjame ponerlo aquí, 1 tercio, bueno, E es igual a menos 1 tercio, ¿vale? Ah, no, pues sí. Ok. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿No? A ver, entonces déjenme aquí nada más, voy a colocar ya los parámetros encontrados. Y bueno, aquí esta parte la voy a eliminar. Y nos quedaría entonces como en lugar de la A, vamos a escribir 1B, ¿no? En lugar de la B, vamos a escribir 1 tercio. En lugar de la D, escribimos menos 1 noveno. Y en lugar de la E, escribimos menos 1 tercio, ¿vale? Y ese sería como nuestro, ya encontrando las fracciones parciales asociadas. Reitero, en vez de integrar lo que está del lado izquierdo, integramos lo que está del lado derecho. No sé si está aquí, muchachos, soy claro, o ya nos confundimos. Ustedes digan. Reitero, cualquier duda, por favor, con toda confianza, pregunta. Bien, anótenlo, por favor. Bien, anótenlo, por favor. Gracias. Ok, vamos entonces a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario. Entonces reitero, ya tenemos la nueva integral, el nuevo integrando. Por lo tanto, me va a quedar de la siguiente forma. Déjenme voy a duplicar diapositiva. Y bueno, en este sentido, déjenme poner esta parte aquí, aquí también, ahí está. Y entonces déjenme escribir la integral original. Ah, a ver. Tengo una idea. Ahora sí ya. Esto es igual a la integral de quién? Bueno, abro paréntesis, aquí me queda de x. Y ojo, porque aquí voy a meter esta parte que ya he descompuesto mediante fracciones parciales. Muy bien, muchachos. Y entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a separar cada uno de ellos. Inclusive también vamos a separar menos un noveno de x por entre x cuadrado más 9 y menos un tercio con x cuadrado más 9. Se puede hacer siempre y cuando en el numerador existan dos o más términos y en el denominador solamente uno. ¿Vale? Por lo tanto, nos queda de la siguiente forma. Vamos a tener, por ejemplo... A ver. Ok, me va a quedar integral de quién? Ojo, voy a llevar el unoveno afuera. Unoveno por dx entre x. ¿Vale? Más un tercio de quién? De la integral de quién me quedaría dx entre x al cuadrado. Más por menos me quedaría menos un noveno. De la integral de quién? Me quedaría de x entre... Y aquí me queda x al cuadrado más 9. Diferencial de x. Más por menos me queda menos un tercio. ¿De quién? De la integral de diferencial de x entre... Y aquí me va a quedar x al cuadrado más 9. ¿Salen? Ojo, porque estas dos integrales se pueden resolver mediante integrales inmediatas. Esta se puede hacer por cambio de variable y la última sería por sustitución trigonométrica. Déjenme, voy a anotar todos los datos correspondientes a estas primeras dos. Y al final dejo la que tiene un noveno y la que tiene un tercio respectivamente. Por lo tanto, fíjense bien. En el primer caso, por ejemplo... Déjenme, voy a ponerlo en otro color. En el primer caso, nosotros tenemos que va a ser un noveno de ¿quién? Del logaritmo natural de valor absoluto de x. Ajá. Más un tercio de ¿quién? Bueno, pues aquí me va a quedar la integral de ¿quién? Bueno, pues me va a quedar x elevado a la menos 2. Diferencial de x menos 1 menos 2. Todo esto es igual, ¿vale? Déjenme a ver si lo puedo copiar. Y ahorita lo cambio de color. Entonces, esto sería en color verde. De tal manera, que aquí nos quedaría como un noveno del logaritmo de ¿quién? De valor absoluto de x. Y esta integral la puedo resolver. Darle paréntesis y me va a quedar aquí como x elevado a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1. Muy bien. Y aquí nos quedaría menos 1 menos de esta integral. Esto es igual, nos va a quedar... Bueno, así vamos a dejarlo y ahorita simplificamos. Por favor, vayan anotando esta parte para que le pueda ayudar continuidad a mi trabajo. Reitero, cualquier duda, por favor, háganmela saber que con gusto les ayudo. Gracias. 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 Bien, voy a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok, continuamos entonces. Bueno, entonces les decía que en el caso de la primera integral, a ver déjenme aquí, quito esta parte, y tendremos nosotros que aquí va a ser menos 1, bueno va a ser fracción, y aquí tendríamos x elevado a la menos 1. Bueno, entre menos 1, y bueno, esto es igual, aquí va a quedar como menos, ¿vale? Menos, y aquí lo vamos a dejar como 1 sobre x, ¿vale? De tal manera que ahora, ahorita simplifico, porque vamos a hacer los cambios de variable con respecto a esta segunda integral, ¿vale? Déjenme ver si la puedo seleccionar, aunque no lo creo. Ok, bueno, pero ya saben que para eso existen las autoformas. Ok, voy a denotar a esta integral, déjenme voy a ponerlo de color verde. Ok, y nuestra siguiente integral la vamos a hacer en color morado. Bueno, fíjense bien, en este caso, por ejemplo, para la primera integral, la que está en color verde, tendremos nosotros, vamos a proponer que u es igual a x al cuadrado más 9, y entonces, ¿quién sería su derivada? Bueno, pues la derivada de u, derivada de u nos quedaría 2x diferencial de x. Si ustedes se dan cuenta, tenemos x y el diferencial de x, pero no tenemos este 2, por lo tanto, ese 2 que está multiplicando, pasaría dividiendo, no, pues sí, ¿eh? Pasaría dividiendo y me quedaría de u entre 2 es igual a x diferencial de x. Ya lo tenemos. Déjenme poner otra línea divisora, porque vamos a hacer el cambio para la segunda integral. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Bueno, nos queda de la siguiente manera. Vamos a proponer, como estamos en el caso de variable al cuadrado más constante al cuadrado, entonces recordemos que utilizamos la transformación tangente. Por lo tanto, me va a quedar que x es igual a la tangente, ah, bueno, es 3 veces, porque también la raíz cuadrada de la constante, 3 veces la tangente del ángulo, ¿vale? De tal manera que aquí nos va a quedar el diferencial de x es igual a 3 por la secante cuadrada del ángulo diferencial del ángulo, ¿vale? Y bueno, vamos a ver quién sería x al cuadrado más 9, porque recuerden que todo eso tiene que estar dentro de nuestra integral. x cuadrado más 9 es igual, nos va a quedar, 3 tangente, no, pues sí, ¿eh? 3 tangente del ángulo, ajá, elevado al cuadrado más 9. De tal forma que esto nos va a quedar como, va a ser 9 veces, va a ser 9 veces la tangente cuadrada, ok, de ejemplo, 9 veces la tangente cuadrada del ángulo más 9. Y bueno, en este sentido nos va a quedar como, 9 por, aquí me va a quedar, tangente cuadrada del ángulo más 1. Y bueno, aquí, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda que x cuadrado más 9 es igual a 9 veces la secante cuadrada del ángulo teta, ¿vale? Y bueno, así es como lo dejamos. Ahora, nuestro siguiente paso es sustituir esos cambios de variable que hemos hecho, porque finalmente, aunque lo resolvamos por sustitución trigonométrica, es un cambio. Es muy especial, pero es un cambio de variable. Ahora, algo importante a notar aquí es, si por ejemplo nosotros queremos el ángulo, y ahorita les explico por qué requiero de esta parte. Aquí, para despejar el ángulo, nos queda teta es igual a tangente elevado a la menos 1, ¿de quién? Nos quedaría de x entre 3, ¿vale? Muy bien. Aclaro, eso es nada más. Ahorita les digo por qué lo vamos a ocupar, ¿vale? Bien, anótenlo por favor, para que podamos continuar, muchachos. Gracias. 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 Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok. Fíjense bien. Entonces, una vez que ya llegamos a esta parte, para no confundirnos con los métodos de integración, y aclaro, aquí lo que podemos hacer es multiplicar estas dos expresiones, nos queda entonces de la siguiente forma. Vamos a tener un noveno, ¿de quién? Del logaritmo natural de valor absoluto de x. Menos, me va a quedar 1 entre 3x, ¿vale? Y aquí me va a quedar menos un noveno, ¿de quién? De la integral, y yo creo que esto lo voy a hacer en color verde. Un noveno de la integral, ¿de quién? Vamos a colocar aquí fracción, y me va a quedar, en lugar de x de x, me va a quedar de u entre 2, ¿vale? Y aquí me va a quedar sobre u, ¿vale? Después me queda menos, pero eso lo voy a colocar en morado. Me queda menos un tercio, ¿de quién? De la integral, ahorita borro mis cambios, ¿vale? Ahorita les digo cuáles no voy a borrar, porque si no, no podré regresar. En este caso, por ejemplo, nos va a quedar de x, bueno, tenemos una fracción, evidentemente. De x, recordemos que va a ser 3 veces la secante cuadrada del ángulo, diferencial del ángulo, entre, y abajo me queda x cuadrado más 9, eso me queda 9 veces la secante cuadrada del ángulo, ¿sale? Muy bien, déjenme aquí, voy a borrar esta parte, exceptuando la u y esta expresión. Ok, muy bien, déjenme colocarlas aquí. Muy bien, y bueno, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, para empezar, en el caso de la que está en color verde, puedo sacar el 1 medio, y aquí me va a quedar multiplicado por 1 medio, ¿vale? Y aquí nos quedaría diferencial de u. En el otro caso, por ejemplo, me quedaría 1 tercio, y si saco aquí la fracción, me quedaría 3 novenos. Ya lo tendríamos aquí. Simplificamos esta expresión, y de igual manera notamos que la secante cuadrada arriba y secante cuadrada abajo se puede simplificar, y nada más me quedaría diferencial de teta, ¿vale? Vamos a ver qué podemos multiplicar, qué podemos simplificar, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, nos quedaría menos 1 sobre 18, ¿vale? Y aquí podemos simplificar el 3 arriba con el 3 abajo, y nos queda un noveno. Muy bien, esto es igual, nos va a quedar... Nos queda un noveno de x, y aquí, fíjense bien, lo voy a poner como el logaritmo natural de valor absoluto de u, ¿vale? Menos, y aquí déjenme ponerlo en color morado, me queda menos un noveno, ¿de quién? Bueno, del ángulo teta. Bueno, fíjense bien, vamos a regresar a mis cambios, y por ejemplo, la u aquí era x cuadrado más 9, y aquí teta es tangente elevado a la menos 1 de x sobre 3. Por eso les dije, lo voy a guardar, porque necesito más adelante para aplicarlo en nuestra ramaje de integrales, ¿vale? Muy bien, y entonces esto nos va a quedar... Aquí tendríamos un noveno... Bueno, esta parte, a ver, lo voy a poner, logaritmo natural de valor absoluto de x, ¿sale? Menos 1 entre 3x, 1 entre 3x, y el siguiente me quedaría menos 1 sobre 18 por el logaritmo natural de valor absoluto de u, pero u es x al cuadrado, más 9, menos 1veno, ¿de quién? Me queda de tangente elevado a la menos 1, ¿de quién? Me quedaría de x entre 3, ¿vale? Y como ya hemos terminado de integrar, me queda más la constante de integración. Hasta aquí, no sé si tenemos alguna pregunta con respecto a qué fue lo que hicimos. Es un proceso largo, yo lo entiendo, pero no está tan complejo si es que nos sentamos y vemos todas las propiedades que ya habíamos revisado en clase. ¿Dudas, muchachos? ¿Seguros que vamos bien? ¿Seguros que vamos bien? ¿Sí están ahí, muchachos? Sí, profesor. Ok, bueno. Ok, ¿dudas entonces? No, ¿verdad? Ok. Muy bien. Bueno, vamos entonces a continuar. Déjenme, voy a plantear otro ejercicio. Quizás aquí no me va a dar tiempo de concluirlo, sin embargo, lo vamos a concluir el día martes, ¿vale? Déjenme duplicar diapositiva. Y sería el siguiente. Ok, déjenme. Tomo este color mostaza. Ok, fíjense bien. Aquí quizás nada más me va a dar tiempo de plantearlo como fracción parcial, pero bueno, fíjense bien, nos queda integral. ¿De quién? Tendríamos fracción, y aquí tendríamos 4x entre, aquí tendríamos x elevado al cuadrado más 1, por, me quedaría aquí, x al cuadrado más 2x más 3. Ok. Bueno, diferencial de x. Bueno, ya tenemos que, por ejemplo, esta parte, x al cuadrado más 1 es un término irreducible cuadrático. Aquí vamos a ver si también es irreducible cuadrático. A ver, saquemos el término discriminante. b sería 2, a sería 1 y c sería 3. A ver, entonces sería b al cuadrado es 4, menos 4 por a, que sería 4 por 1, por c que me quedaría 3, ya ganó y me queda menos 2. Entonces los dos son irreducibles cuadráticos, ¿vale? Por lo tanto, déjenme tomar la expresión algebraica asociada, y bueno, esto me va a quedar como fracción, y tendríamos aquí, sería 4x entre, me quedaría aquí, x al cuadrado más 1, por, me quedaría, x al cuadrado más 2x más 3. Entonces, diferencial de x, por supuesto. Ah, no, perdón, ¿cuál diferencial? Ok. Bueno, dado que se tratan de polinomios irreducibles cuadráticos, entonces nos quedaría la primera expresión, sería ax más b entre x al cuadrado más 1, más, siguiente expresión, me quedaría dx más e, entre, x al cuadrado más 2x más 3, ¿vale? Y aquí, si ocupamos, como nada más tenemos 2, ocupamos el método de la mariposa, y nos va a quedar, x elevado al cuadrado más 1, por, me va a quedar, x elevado al cuadrado, más 2x más 3, ajá, y arriba nos va a quedar, si multiplicamos cruzado tendremos que va a ser ax más b multiplicado por, sería, x al cuadrado más 2x más 3, y aquí tendríamos más, y tendríamos aquí, dx más e, no, pues sí, eh, dx más e, multiplicado por, x al cuadrado, más 1, déjenme ponerlo en tamaño 18, para ver si así ya, ok, como que no, no ayuda, a ver, ahí está, ¿vale? Y bueno, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora, es multiplicar cada uno de estos términos, ajá, es decir, hacer la multiplicación de polinomios, por lo tanto, nos queda de la siguiente forma, ok, tendríamos en el primer caso, déjenme quitar todo, seríamos, ax por x al cuadrado, me queda, ax elevado al cubo, siguiente, ax por, 2x, me queda, más 2, ax elevado al cuadrado, más, 3ax, ajá, y en el siguiente me quedaría, más bx elevado al cuadrado, ajá, más 2 veces bx, ajá, más 3b, ¿vale? Ahora, vamos con el siguiente término, me quedaría, más dx elevado al cubo, elevado al cubo, ajá, más dx, más ex elevado al cuadrado, y aquí no sé por qué le pongo esa x, en mayúscula, x al cuadrado, más e, y bueno, aquí nada más lo que puedo hacer, sería asociar términos semejantes, entonces, fíjense bien, nos quedaría de la siguiente forma, vamos a tener, primero, los que están al cubo, entonces, me quedaría, a más b, no, a más d, por x elevado al cubo, ajá, siguiente, me quedaría más, tendríamos nosotros, 2a, ajá, más b, más e, x elevado al cuadrado, después me quedaría, más, vamos con los lineales, tendríamos 3a, más 2b, ajá, más b, por x, más, y los que quedan solitos, únicamente son, e, ajá, y bueno, no se nos olvide, que eso lo tenemos que igualar, ajá, tenemos que igualar, fracción, y aquí tendremos, esta expresión, muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí muchachos? Profesor, dígame Saul, faltaría el 3b, ¿no? Exactamente, muy bien, gracias Saul, más 3b, tiene toda la razón, ya, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿no? Ok muchachos, fíjense bien, este ejercicio, lo vamos a concluir, el día martes, ¿vale? Reitero, estamos terminando ya, este sería el último método, de integración, y por consiguiente, nada, nos faltarían, las integrales impropias, ¿vale? Que también, es algo muy sencillo, de entender, y empezaremos con las primeras aplicaciones, que serían área bajo la curva, una vez que ya estemos a mitad de octubre, entonces haremos nuestro segundo examen parcial, ¿vale? Y el último, ya incluiría lo que nos falta de aplicaciones, más toda la parte de series, ¿vale? Muy bien, yo creo aquí que estamos bien con respecto a los tiempos, pero sí reitero, cualquier situación que tengan, por favor, háganmela saber, para que le demos continuidad, ¿vale? Bueno, pues, de mi parte, sería todo por el día de hoy, cuídense mucho, muchachos, que tengan un excelente fin de semana, y en un rato, les subo su examen semanal, en conjunto con ya asignarle las calificaciones, cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta el martes. Hasta el martes, cuídense. Vamos, profesor. Hasta luego, Kevin, cuídense. Gracias. Gracias.